Sí, son motos triciclos impulsadas a baterías eléctricas que se cargan a 220. Lo bueno de este proyecto es que genera cero emisiones de carbono, también no genera ningún tipo de ruido. Bueno, nuestra idea es poder brindar servicios a lo que son corralones, mueblerías de nuestra ciudad y también a los vecinos que por ahí hemos visto que en muchas ocasiones tienen que contratar un taxi flet que implica muchos gastos para mover quizá una heladera, un lavarropas y nosotros por ahí le podemos brindar el mismo servicio en forma ecológica, sustentable y a un menor costo. ¿No tiene que comprarlo afuera esto? ¿Acá se consigue? No, esto, no. Mirá, yo esta idea la vi, la primera vez que la vi fue en el 2015, que lo vi en Japón, se usan mucho estas motos para todo tipo de servicios, lo utilizan ellos. Después, el año pasado, estando en Buenos Aires, pasé por una casa de vehículos eléctricos, las vi, las probé, me gustaron y bueno, de ahí más o menos nació el emprendimiento, la idea de poder traerlo acá a Esquel, lo comentamos con la gente de habilitaciones comerciales, con la gente de tránsito, de secretaría de ambiente y bueno, la verdad que se mostraban muy copados, les gustó la idea. Después lo hablé con la concejal Otero, exacto, que bueno, ella nos ayudó un poco en lo que es el armado del proyecto y bueno, y ahí ya hay todo su bloque, la verdad que nos dieron una mano bárbara para poder habilitar esta idea y bueno, poder empezar a ponerla en práctica. ¿Cuánto rinde la batería? Las baterías tienen, depende de la carga que lleven atrás, rinden entre 80 y 100 kilómetros y el tiempo de carga es más o menos de 6 horas. Se conecta con un transformador directamente a 220. A la red. A la red. Así que vos te podés ir a Teca, parar allá, te comés un sándwich, la dejás enchufada y te volvés. Sí, podría, realmente podría. Por ahí, por cuestiones de tránsito, no puedo salir a la ruta. La idea es ver si podemos hacer algo con el municipio de Trevelin también, para poder prestar los servicios acá y en Trevelin, o incluso, bueno, si se puede por ahí poner alguna unidad para trabajar en Trevelin o movernos entre Skell y Trevelin. Esa sí es una idea que la estamos tratando de trabajar también con la gente del municipio de allá. ¿En cuánto tiempo se carga la batería? Seis horas, más o menos. La idea es, la tenés que dejar a la noche, se carga completa, de cero a llena en seis horas. Si no le podés hacer cargas parciales, es prácticamente como un celular. ¿Y qué consumo te implica en la red eléctrica? Mirá, por lo que me comentaron, me dijeron que tiene un consumo aproximado en dinero, digamos, de cada carga de 18 pesos. Es como tener una lámpara de 100 prendida, digamos. Claro, sí, sí, gasta bastante poco. Y bueno, eso es lo que nos permite ser bastante competitivos también con el precio, ¿no? Porque no es lo mismo prestar un servicio por ahí con una camioneta grande, que conlleva un montón de gastos, a prestarlo por ahí con esta, que para determinadas cosas va perfecto. Hasta 600 kilos le podemos cargar. Seguramente le cargaremos hasta 500. Pero, bueno, tiene una buena capacidad de carga. ¿Para las subidas, para lo que es el terreno de Esquel también, se porta bien? Sí, sí, se porta bárbaro. Bueno, mucho no la hemos podido estar probando por cuestiones de tránsito, más que nada, por cuestiones legales. Pero sí, sí, pudimos hacer alguna prueba en alguna subida, de ripio incluso, y se han comportado bien. Bien. Bueno, la idea es seguir comprando más. Esta es la primera, pero seguramente vas a seguir comprando más. Sí, tenemos dos. Vamos a arrancar con dos unidades y, bueno, vamos a ver cómo responde, cómo se comporta el mercado. Y sí, ojalá, esperemos que la gente tenga... Nosotros creemos que la gente de Esquel tiene conciencia ambiental, más de lo que se tiene por ahí en otras ciudades de nuestro país. Entonces, creemos que la gente va a tener en cuenta un poco esto de las emisiones cero, no generamos ningún tipo de contaminación, ni siquiera sonora. Entonces, creo que es una virtud que tiene nuestro proyecto. ¿Y es más caro que un montacarga o una moto a combustibles fósiles? Y es un poquito más caro. Es un poquito más cara. La inversión inicial sale un poco más. Pero bueno, yo creo que rápidamente se compensa con el hecho de que no tenés que cargar combustible, ni lleva el mantenimiento tradicional que lleva cualquier motor a combustión, ¿no? No lleva filtros, un montón de cosas que tenés que hacerle del mantenimiento a las otras motos que esta no lo requiere. Entonces, sí, es un poco más caro en principio, pero al corto plazo creo que se amortiza esa diferencia.